Daniel Ortega introdujo ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para reformar la Ley de Violencia contra las Mujeres, el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el objetivo de aumentar las penas de cárcel para los delitos de femicidio, parricidio, asesinato y violaciones. Y para analizar estas reformas nos acompañan hoy en el programa Evelyn Flores, representante legal de la Red de Mujeres contra la Violencia, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT y Alberto Noa, ex procurador de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Doboa, esta reforma establece o legaliza, por decirlo así, una serie de hechos que el gobierno ya venía, y las autoridades venían manteniendo, como por ejemplo las detenciones ilegales o el reglamento que se aplicó, por decirlo de facto, a la Ley 779. Lo que está haciendo el presidente Ortega prácticamente es legalizar todos estos hechos que él hacía o implementaba de hecho. Claro, este es un hecho recurrente, no solamente en las leyes penales, sino en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito constitucional. Primero se violó la constitución, violando el artículo 147 de la constitución anterior, luego se reforma ya adaptado a esto, en el ejército, en la policía, en todo. Primero, de hecho se dan los cambios, se dan las transformaciones, se dan las reformas, y por último se adapta al derecho. Es como que le ponen, va un sastre y le hacen a su medida lo que él anteriormente había establecido. Esto lógicamente contraría todo el fundamento de un Estado de derecho, como lo conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque hace imprevisibilidad estos cambios. Primero suceden los hechos y por último se adapta al derecho. Y esto viene a crear una inseguridad jurídica en la sociedad en general. ¿Y por qué la gente está acostumbrada a un modelo, a un sistema, y después sale que, de hecho, se cambió todo? Por ejemplo, en el caso de los señores de Punta Gorda, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que fueron sustraídos olímpicamente sin ninguna explicación de nadie, de su juez natural, que quedó en Bluefield, y lo trasladaron a Managua bajo qué criterio. Nunca explicaron nada. Entonces, el secretismo también se aplica a esto, porque no da explicación del porqué de las causas, el porqué se hacen estas transformaciones en el ámbito del derecho. Y deja a la gente perpleja, por lo menos lo que dé un algún seguimiento a las leyes, donde deja perplejo y esta causa, esta motivación. ¿Cuál es la motivación que hay? Uno de los elementos más críticos de esta propuesta de reforma, Gonzalo, tiene que ver precisamente con la centralización de los procesos judiciales, es decir, en temas que, por ejemplo, se consideren crímenes de relevancia o de impacto nacional. ¿Qué consecuencias va a tener eso y qué se puede definir como un crimen de impacto de relevancia internacional? Nacional, perdón, nacional. Bueno, partimos primero de que cualquier hecho violento en cualquier territorio del país, cualquier municipio, cualquier comunidad, un crimen violento, como le llaman, un homicidio, un asalto, tiene un impacto para el entorno, para la sociedad. Lo primero que es que en materia de protección a la vida, protección a los derechos, prevenir delitos, esclarecerlos, como parte de lo que establece la misión constitucional, en el caso de la policía, tiene relevancia para la vida, para la comunidad, para la sociedad. Es decir, la diversidad de hechos delictivos tiene un impacto, o sea, el agregado que tiene de la intención de reforma tiene otra motivación, y esa motivación es, y está relacionada a lo que presentaba el doctor Novoa, es traer a Managua, porque eso implica concentración en el poder central, que es la capital, de paso incluso te evidencia como que si la administración de justicia es inexistente en todo el territorio, como que si los jueces y operadores de justicia no tuviesen capacidad para aplicar la ley, en todos los casos concretos, pero eso tiene una intencionalidad política que está combinada con lo siguiente. Por un lado se eliminan las figuras jurados, y entonces lo concentrará el juez técnico, por el otro lado se va a traer a Managua los casos, que serán muchos casos relevantes, a interés de los operadores y por orientación de quien reforma, ordena la reforma, y por otro lado incluso se establece como intensificar y ampliar, o ampliar y intensificar la figura de la prisión preventiva. Todo eso concentrado, y le agregarás qué tipo de casos ya han antecedido, además de lo que hacía el doctor Novoa, Mine Limón, obreros de la IRC, el cachorro Marvin Varga, el cachorro Marvin Varga tenía seis meses de haber cumplido su pena definitiva, hace seis meses había cumplido, y entonces le aparecen que trafica drogas desde el penal en Tipitapa. Lo acusan en Managua, el juez que conoce la acusación dice, yo no soy competente, porque el delito se supone que se cometió en Tipitapa, y regresa la acusación en Tipitapa, porque él claramente dice, en razón de la territorialidad, el competente en Tipitapa, después parece que hubo otra decisión, y lo radicaron en Managua. ¿Cuál es el punto? Que cada vez que han traído casos a Managua, los operadores de justicia han dicho, la masacre del 19 de julio, para recordarla, que dijeron que los tirapas piedras se reunieron con los conspiradores en un lugar de Tipitapa. ¿Por qué argumentaron eso? Para justificar traerse a Managua y jalar la competencia a Managua, o sea, para tratar de justificar la sustracción del territorio donde se cometió el delito. Eso lo lleva a uno a concluir que ahora que pretenden legalizar, admiten que todos estos años han abusado, y pretenden legalizar, pretenden legalizar, pero mantienen el carácter antijurídico e inconstitucional de sustraerlo del juez competente en razón del territorio. Evelin, uno de los aspectos que a ustedes como mujeres les preocupa es la reforma que se propone a la Ley 779, una ley que había sido reglamentada por Ortega y que ustedes en su momento dijeron que ese reglamento le quitaba fuerza y peso a la ley. Ahora esto se convierte prácticamente en la ley, si se da la reforma, el presidente controla prácticamente la Asamblea Nacional, y un punto crítico aquí es el tema de la tipificación de los femicidios. ¿Crees que esto es una palada de tierra la ley? ¿Qué va a pasar? ¿Crees que en realidad puede ayudar a resolver el tema de la violencia de género en Nicaragua? Primero, la preocupación de que tenemos tres años de estar esperando respuesta de la Corte Suprema de Justicia ante los recursos de inconstitucionalidad, ante este decreto, ¿verdad? Septiembre de 2014, más de centenares de personas, hombres, mujeres de distintas edades, interpusimos recursos de inconstitucionalidad, no nos han dado respuesta. Esto demuestra que no hay esa autonomía, independencia de los poderes del Estado y que vemos otra vez que los derechos de las mujeres no son los primeros en ser tutelados, revisados, priorizados. Tal como dice la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que su fin es garantizar los derechos humanos a las mujeres y privilegiar el derecho a la vida de las mujeres, que por producto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres se cometen distintos tipos de violencia. Nueve tipos penales están reconocidos y tipificados en la ley 779. Uno de ellos, el femicidio, tiene varias circunstancias, entre ellas la misoginia, que es el odio, estos actos crueles con que los hombres han dado muerte y le han privado de la vida a las mujeres. Nos preocupa porque quieren eliminar una de las circunstancias que es por ritos grupales o de pandillas, que es el inciso de la propia circunstancia de femicidio. Y además de eso, la quieren restringir al ámbito privado. Y en la ley, tanto en el artículo 3 como en el artículo 7, como en el mismo artículo 9, habla de que no solamente se da en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, donde están relaciones de amistad, relaciones laborales y relaciones educativas, y compañerismo de cualquier otro tipo, o personas o hombres desconocidos. Entonces, es un ámbito tanto público como privado lo que la ley quiere de alguna manera alcanzar y con el reglamento, pues lo volvieron a poner al ámbito privado, pero para nosotras la ley 779 todavía está vigente, tal como está establecido en los artículos que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Pero, ¿por qué no se ha tipificado en casos extremos como, por ejemplo, el de Vilma Trujillo, la joven esta que fue quemada en una hoguera, en una lejana zona del Caribe de Nicaragua? Porque no quiere reconocer los crímenes de odio, que sería la misoginia, el inciso E, no quiere reconocer el inciso D, que es por ritos o por pandillas, que es de forma que varias personas actúen en privarle la vida a una mujer. Al no querer reconocer eso y al no reconocer tampoco que se da en tanto sin relación afectiva con posibilidades o no de que haya tenido una relación de afectividad o de relación de amistad o de relación inclusive de que hay muchos hombres que nada tienen que ver con la mujer como el que se regresó después que ella le dijo no bote las basuras en la calle, él se regresó y la macheteó y estaba en su casa. Pero ahí hay una relación desigual del hombre que viene y le ejerce arrebatándole la vida a la mujer. Y no había ninguna relación afectiva. Igual pasó con la niña que hace pocas semanas atrás el hombre quería asesinar a la escuñada y a la hora de disparar pues mata a la niña que entró en fuego cruzado. Todo eso para nosotras son expresiones de crímenes de odio porque matan a las mujeres con saña, con crueldad y con mucho menosprecio a la vida de las mujeres. Al no reconocerla como sujeta de derechos y obviamente al venir y ejercer esas formas extremas de violencia. Porque aquí lo que se hace es expresar desde el hombre machista una expresión fuerte de violencia hacia las mujeres y el cuerpo de las mujeres. Doctor Nova, ¿qué implicaciones tendría el cambio relacionado a la eliminación de los juicios juzgados por conciencia? Y este término que hablan de que ahora se va a hacer cargo un juez técnico. Miren, esta institución data inclusive desde la revolución francesa y desde la revolución inglesa. En Estados Unidos e Inglaterra existe el juicio por jurado. Así lo define ningún juez, entre comillas técnico, va a decidir sobre pena o vida o muerte. Si no, es un cuerpo colegiado de jurado. Bajo el principio de que es el juez natural. El principio es que me juzguen mis pares, no que me juzguen otras personas. Y mis pares son los que habitan en mi barrio. El barbero, el sastre, etcétera. Ese es el que me está juzgando. Y esa institución es tan sólida porque hay una confianza en el ciudadano, por lo menos en los Estados Unidos. Lo que nos está demostrando esto es que no hay confianza en el ciudadano. No hay confianza de manipulación en el ciudadano. O es más difícil la manipulación a cinco personas que a una. Entonces, al ciudadano nos están quitando toda la investidura, todo lo que nosotros tenemos de honesto. Y nos dicen, no señor, usted no es honesto. No confío en usted, ni en todos ustedes. Porque ustedes son banales. El juez técnico no es banal. Ahora, ese punto de vista es un acto antidemocrático en el sistema de justicia penal, por lo menos. ¿Por qué? Porque no son varios. Y más aún, cuando se ha restringido casi totalmente el principio de publicidad en los juicios. Cualquier ciudadano, cualquier hijo de vecino llega ahí al complejo oficial y no lo dejan ir a presenciar un proceso penal. Si el juez no tiene fiscalización del público, inclusive hasta la prensa, en sus diversos medios han sido censuradas muchas veces. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué voy a confiar yo en el juez? Si yo tengo que averiguar quién lo nombró, cuáles fueron las causas que lo nombraron, las cosas por las cuales lo nombraron. Existen tantas interrogantes en esto que sabemos que para poder ascender en la escala judicial tiene que pasar por un tamiz partidario. ¿Verdad? Y ese tamiz partidario no lo obvia nadie. En un principio fue verdes, pues rojo con rojo y negro, ahora solamente está teñido de rojo y negro. Los otros se cuadran ante esas decisiones. Entonces, y esas personas van a tener más confianza que un ciudadano común y corriente. Claro, para ellos sí tienen más decisiones. Ok. Vamos a hacer una pausa comercial y de regreso seguiremos analizando estas propuestas de reformas enviadas por Ortega a la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Gonzalo, antes del corte estábamos hablando de la eliminación de los juzgados dentro del proceso judicial en Nicaragua que establece esta reforma enviada por Ortega. ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión? Porque el logro, el hecho de que los ciudadanos pudieran participar en los juicios se había considerado como un avance importante dentro del sistema judicial. Bueno, seguramente habrás escuchado operadores políticos, perdón, operadores judiciales que defienden esa reforma, pero que actúan más como operadores políticos incluso utilizando medias verdades, pero conscientes porque saben de derechos, señalan, y lo escuchamos anoche, lo escuchamos hoy, que señalan que la figura del jurado en primer lugar dice que la constitución a través de una ley limitará esa participación, un lenguaje que totalmente no es cierto, o sea, utiliza medias verdades porque la constitución establece un mandato que el pueblo participa en la administración de justicia impartiendo justicia a través de lo, con la explicación que da él mismo del doctor Novado y dice que la ley la ley regulará en los casos regular no es lo mismo que limitar y la constitución establece un mandato de que hay jurados y la eliminación prácticamente porque establece una lista grande que ya es lo que quedaría sería como decorativo y escuchamos también como fundamentación que no justifica la violación a la norma constitucional que los jurados las convocatorias de la gente del pueblo no llega no llega tienen años nosotros lo hemos reclamado tienen años porque prácticamente lo han dejado pasar o sea nada mejor que desechar una figura descalificándola con los hechos en el sentido de que saben los problemas en el sentido de que si no hay convocatoria o no llegan los suficientes miembros ciudadanos para constituir jurados saben del problema pero lo tratan de resolver eliminándolo y este queriendo hoy pasear la constitución pero en esencia la violenta en la constitución en ese sentido pues estaríamos frente a a una decisión que es regresiva porque la norma está establecida el mandato es claro una ley regulará ese aspecto de participación popular y definitivamente este un estándar alcanzado que con la decisión para eliminarlo prácticamente queda en ser senado hay una decisión regresiva regresiva pues en contradicción a la constitución ¿cómo afectaría en el caso de las mujeres esta reforma? hemos visto por ejemplo uno de los juicios más sonados en el caso de Nicaragua que fue ya hablábamos anteriormente el de Vilma Trujillo en el que ciudadanos participaron y escucharon el caso y tomaron una decisión ¿cómo afectará los juicios que tengan que ver con violencia de género? bueno nos preocupa mucho que no solamente dejan en indefensión a las mujeres sino también a las niñas y a las adolescentes porque consideramos que es lo que se está proponiendo también en lo que ya está tipificado como violación y violación arabada para nosotras está bien las causales tal como está ahorita actualmente en el código penal efectivamente lo que necesitamos ahí es que se cumpla ha habido una falta de aplicabilidad de la ley tal como está ahorita sabemos de que hay muchos jueces que no conocen la CEDAO ni la Convención Belento Pará que son espíritus que deberían de estar también presentes a la hora de aplicar la justicia y que no no lo han hecho actualmente ha habido muchos juicios de violencia sexual dirigida a adolescentes que han quedado en impunidad entonces lo que esto puede generar es más impunidad para los delitos de violencia sexual y obviamente para los otros tipos de violencia más allá del femicidio verdad violencia económica violencia psicológica violencia física que obviamente como han desmontado la ruta de acceso a la justicia por lo que ya no están funcionando a las comisarías y ya tampoco tienen personal adecuado para el modelo de atención integral pues obviamente ha habido un mensaje para las mujeres para no denunciar y ha habido un mensaje para los hombres de que ellos pueden actuar pues con toda la violencia posible también abre más el espacio de impunidad también hay una serie de contradicciones entre lo que estaba puesto en la reforma penal con lo que está puesto también en el código de la familia con relación a lo que es la unión de hechos o convivientes entonces puede haber interpretaciones muy atojadizas que no va con la realidad que estamos viviendo no va con la situación que estamos viviendo en Nicaragua y donde sabemos que hay una prevalencia de una cultura de dominación masculina machista muy fuerte y donde también la misma ley 779 establece a la Comisión Nacional Interinstitucional de lucha contra la violencia hacia la mujer con 13 entidades estatales que debería de presentar informes anuales cosa que no lo ha hecho y que debería estar preocupada por establecer algún tipo de opinión de cómo ha sido la aplicación de la ley y cómo ha sido también el actuar de los operadores de justicia creo que eso es importante también sacarlo a luz y decir que el Estado tiene que todos los poderes del Estado tienen que cumplir con ese deber máximo de garantizar la vida a las mujeres y a las adolescentes y las niñas Doctor Nova estas reformas propuestas por Ortega a la ley 779 al código penal y al código procesal penal establecen o prácticamente legalizan las detenciones ilegales ¿qué implicaciones tiene esto? En relación a la constitución mínimo es decir la constitución en 48 horas puede estar puesta a la orden del juez y la ley procesal penal establece que la cárcel es la última razón la última ratio que un juez debe de imponer hay otra serie de medidas cautelares previas a ella y el mismo en la misma razón de ser del código de procedimiento dice que es la última razón que debe haber no la primera porque recuerda que nosotros estamos cobijados por el indubio pro reo o sea estamos cobijados por el principio de presunción de inocencia o sea ¿y cómo va a juzgar? ¿y cómo van a echar preso a alguien si lo presume inocente? ¿cómo? o cambian la constitución o cambian los principios del derecho y miremos qué hacemos pues pero de aquí de primas a primeras de primas a primeras dicen cárcel y no va a estar hasta que haya un juicio oral y público cuando la ley la ley en su conjunto dice no señor no es así en los principios te dicen la propia constitución el principio de que no puedo juzgar no debo hacer indubio pro reo y son todos los agentes del estado no solamente el juez que debe de tratar a la persona al procesado como inocente y no sentirlo como culpable esto viene mire esto da pie para que se haga una profunda reflexión sobre la aplicación del derecho penal en Nicaragua una profunda reflexión desde todos los ángulos desde el ángulo económico desde el ángulo de género desde el ángulo de todo porque está siendo está habiendo una tal un tal entre comillas relajo ¿verdad? que luego van a salir antinomias es decir normas contradichas con las otras ¿cuál cree que es el trasfondo político de la reforma pero particularmente en este caso? el trasfondo político de la reforma porque se está hablando de varias reformas ¿de este caso específico de las detenciones ilegales? ah claro este no voy a muy largo pues ¿verdad? este las detenciones ilegales además de ser una violación al principio lo que lo que está demostrando es que el estado el gobierno en este caso la policía el ministerio público quien sea va a tener a este sujeto con o sin prueba a su orden para entre comillas investigaciones o para castigo porque la prisión preventiva en estos casos es de castigo aunque la ley diga que no es un castigo pero en el fondo la prisión preventiva es un sufrimiento es una sanción y lo están legalizando en violación a los principios constitucionales de indubio pro reo y presunción de inocencia fíjate que ahorita ha sucedido en menos de un mes dos arrestos de privación de libertad a dos defensoras de derechos humanos de las mujeres una en Adalia la compañera Oliva y otra en Managua la compañera Urbina entonces en la iniciativa nicaragüense de defensora estamos preocupadas porque es un actuar de sobrepoder de la policía que las arrestan las tienen más de las 48 horas detenidas y hasta tres semanas después le ponen la acusación la compañera fue detenida el sábado 6 amanecer domingo 7 de mayo y la acusación fue el primero de junio ahí vemos que primero estuvo detenida ilegalmente más de tres días al cuarto día por intervención del CENIT la sacaron en la noche a la compañera Urbina y ahora hasta el primero de junio le hicieron la acusación por una falta de estorbo esto es prácticamente entonces Gonzalo legalizar un estado represivo pero al mismo tiempo que le da un gran margen de actuación a la policía nacional si definitivamente yo creo que habría que ampliar y creo que lo mencionamos durante hemos estado conversando con la combinación de prisión preventiva que además en la práctica son prolongadas que dicen las normas nacionales internacionales que la regla general es proceso en libertad el código procesal señala un orden de aplicación de las medidas y pone que bajo el principio de proporcionalidad y el principio de inocencia la última medida que a realizar el juez es la prisión preventiva y porque incluso hay informes especializados que vale la pena consultar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva que están relacionados al cumplimiento de un legal y debido proceso aplicación de plazos razonables y en Nicaragua y como muchos países el informe relacionado al Estado de las Américas sobre la prisión preventiva que hay prisión preventiva prolongadísima y que se convierte en una pena anticipada y obviamente aquí en el tema agregaría al aspecto político que en los casos de Minelimón IRC cuando se inauguró el canal a los mineros 12 mineros de Santo Domingo a los presos se los trajeron al Chipote o sea el tema político es que los tienen presos en Managua en el Chipote donde es un centro para la tortura o sea la motivación política incluso es por razones políticas o por razones económicas dependiendo de quien sea el delincuente y quien sea la víctima el presunto delincuente te aplicarán la norma porque incluso aquí hay crímenes atroces violaciones corrupción que según el delincuente no le aplican la ley y si es de interés político en relación a los intereses sociales nacionales se los traerán a Managua porque le agregan el tema de la aflicción aislamiento de los familiares que también escuchábamos hoy al operador jurídico político que dice que no hay ningún derecho constitucional que se viole al aplicar ese tipo de medidas y de prisiones y de aislamiento que los familiares no tienen derecho constitucional dice de visitar a los detenidos o sea es totalmente un enredo esa forma que probablemente va a ser ley verdad si lo permitimos va a tener consecuencias de orden social y político ya nos queda muy poco tiempo pero doctor no va si lo permitimos dice Gonzalo que opciones le quedan a los ciudadanos si se aprobaran o una vez que se apruebe esta reforma en la asamblea nacional la protesta la protesta la denuncia que es la última intensa que tenemos antes de pasar a la otra etapa porque no por decir porque por la buena entre comillas por las razones científicas jurídicas por la razón de las lógicas no van a entender verdad pero esto que es aplicado ahorita a crímenes o delitos normales entre comillas quien dice que mañana no se lo explica a un opositor político a alguien que miran con que estaba incomodando al gobierno y se le aplica por cualquier otra razón por interés social por interés político por seguridad nacional porque recuerden no olviden que estamos cubriados por una ley que se llama ley de seguridad soberana que ahí a todos nos lleva periodistas y no periodistas muchas gracias doctor Evelin Gonzalo este es su programa están invitados para seguir analizando este complejo caso y que puede tener repercusiones bastante serias para la sociedad nicaragüense gracias por estar con nosotros gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y confidencial y confidencial y confidencial